Muy buenas a todos, bienvenidos, hoy les traemos este gran unboxing de este control pro de Nintendo Switch edición Telein o Zelda Tears of the Kingdom, así que por ahí lo vemos, el control así está de este otro lado, y atrás como se conecta al Nintendo Switch, que aquí ya lo tenemos por abajo no hay nada, y por acá está, ahí, queda así, ¿sale? entonces vamos a abrirlo, y lo primero que nos viene es, ya por ahí ya lo vimos wow, 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 lo primero que nos viene es, pues el control el control, aquí lo tenemos, le sacamos estos, el cable es USB-C por USB normal, ¿verdad? sí, miren, USB tipo C, USB tipo C, USB tipo A por un lado, ¿verdad? bueno, y lo que sí nos interesa es, pues, este, el control, vean, wow, ahí se ve y lo ven en el control de Telein o Zelda Tears of the Kingdom, ¿verdad? wow, edición de Telein o Zelda Tears of the Kingdom, ¿verdad? muy bien, entonces, ¿qué les parece? y lo sincronizamos de una vez aquí a la consola ya traemos para acá la consola, traemos el control, y nos vamos aquí a controles, ¿verdad? le damos, a ver, quiero hacer algo, y este, los que no saben, mi teléfono tiene, este es cargador de mi teléfono celular, que es USB tipo C por un lado, ahí no enfoca, es USB tipo C a USB normal, ¿verdad? por los dos, entonces, voy a conectar, este al Switch, y este otro al Nintendo Switch ah, pero antes, le vamos a, sincronizar controles nuevos listo, sincronizar fácilmente así, solamente por cable, ¿verdad? y le damos a cambiar modo sujetación y orden, y le damos a este, listo, wow, así de fácil lo pudimos sincronizar, ¿verdad? y como era costumbre en la Nintendo Switch, se nos cae la patita de atrás, ¿verdad? como ya es costumbre en Nintendo Switch, se nos cae la patita de atrás, ¿verdad? ok, y esto pues ya no nos vale, solo quería calar esto, se puede hacer con este mismo cable pero he conectado la Nintendo Switch al dock, pero en este caso, como estamos aquí, pues lo hice con este cable quería checar este, este pequeño detalle, si se podía así, directamente, ¿verdad? ok, ya lo tenemos, sincronizado, como pueden ver estoy aquí eh, pues sí, vamos a darle te leí, no sé, la Tearshot de Kingdom normal, para probar este control, ¿verdad? y como lo pueden ver, vean no sé si se note, pero ahí queda ahí queda ahí queda se siente cómodo, ¿eh? los botones la cruceta graba video el más el home y que vean si vean vean la mano a ver, vamos a checar el controles por movimiento así vean el sensor de movimiento queda bien ahí yo estoy dándole la vuelta a todo el control vean pues sí se mueve chido este es el control de Telin o celda Chearshot de Kingdom con